Las mejores frases de Rumi Rumi, año 1207 a 1273, fue un erudito islámico, teólogo, místico y poeta sufí, con gran trascendencia en etnias, iraníes, turco, griegos, musulmanes de Asia Central y musulmanes del sur de Asia. En este vídeo hemos recopilado sus frases más inspiradoras y espirituales para disfrutar de uno de los poetas persas más influyentes del siglo XIII. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Si tu pensamiento es una rosa, eres un jardín de rosas. Si tu pensamiento es una espina, eres leña para la estufa. No desees ser esclavo de tus vicios, pero tampoco de tus virtudes. Procura no preocuparte a dónde vas, pero sé consciente de lo que haces. Ayer era inteligente, por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Responde a toda llamada que excite tu espíritu. Váciate de la preocupación. ¿Por qué te quedas en prisión cuando la puerta es tan amplia? Muévete fuera de la maraña del miedo. Estos dolores que sientes son mensajeros. Escúchalos. Debes derribar partes de un edificio para restaurarlo. Y lo mismo ocurre con una vida que no tiene espíritu. Usa la gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida. Cada uno ha sido fabricado para un trabajo en particular. Y el deseo para ese trabajo ha sido puesto en cada corazón. Los amantes no se encuentran en ningún lugar. Se encuentran el uno al otro todo el tiempo. Antes de que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes que dar. ¿Por qué estás tan encantado con este mundo cuando una mina de oro late en tu interior? ¿Por qué debería quedarme en el fondo del pozo cuando una cuerda fuerte está en mi mano? Funde la nieve. Lávate a ti mismo. Naciste con alas. ¿Por qué prefieres gatear por la vida? En tu luz aprendo cómo amar. En tu belleza cómo hacer poemas. Bailas dentro de mi pecho, donde nadie te ve, pero a veces yo lo hago y esa luz se convierte en este arte. Sigue llamando y la alegría en el interior se abrirá eventualmente y mirará quién hay ahí. Hay una fuente dentro de ti. No camines con un cubo vacío. Pon tus pensamientos a dormir. No dejes que arrojen una sombra sobre la luna de tu corazón. Hay una mañana dentro de ti esperando a estallar en la luz. Deja que las aguas se asienten y verás la luna y las estrellas reflejadas en tu propio ser. No te aflijas. Cualquier cosa que pierdes vuelve de otra forma. Todo aquel que conoce el poder de la danza mora en Dios. La belleza nos rodea, pero normalmente necesitamos andar en un jardín para saberlo. Hay una canasta de pan fresco en tu cabeza y aún así vas de puerta en puerta pidiendo cortezas. Mi alma es de otro lugar. Estoy seguro de eso y tengo la intención de terminar allí. A medida que comienzas a andar fuera del camino, el camino aparece. Hay mil maneras de arrodillarse y besar la tierra. Dios te pasa de un sentimiento a otro y te enseña por medio de los opuestos, para que tengas dos alas para volar, no una. Cuando haces cosas desde tu alma, sientes un río moviéndose dentro de ti, una alegría. Cuando la acción viene de otra sección, el sentimiento desaparece. La ignorancia es la prisión de Dios. La sabiduría es el palacio de Dios. Algunas cosas abren nuestras alas. Algunas cosas hacen que el aburrimiento y el dolor desaparezcan. Hay una forma de respirar que es una vergüenza y un sofoco. Y hay otra forma de respirar, una respiración de amor que te permite abrirte infinitamente. El centro del universo visible e invisible sonríe. Pero recuerda que las sonrisas vienen mejor de los que lloran. No me arrepiento de lo mucho que amo. Y evito aquellos que se arrepienten de su pasión. Purifica tus ojos y mira la pureza del mundo. Tu vida se llenará con radiantes formas. El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es pobre traducción. La brisa de la madrugada tiene secretos que contarte. No te vayas a dormir. Enciende tu vida. Busca aquellos que encienden tus llamas. Donde hay ruina, hay esperanza para un tesoro. Sé una lámpara, un bote salvavidas o una escalera. Ayuda a sanar el alma de alguien. Sal de tu casa como un pastor. Este amor es la rosa que florece para siempre. Conviértete en poesía viviente. Riega los árboles frutales y no las espinas. Solo desde el corazón puedes tocar el cielo. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!